Barbarato, empresa familiar con más de 8 años de experiencia en el mercado del cartón, lo que garantiza confianza y prestigio a quienes nos prefieren. Ofrecemos distribución de cartón corrugado en rollo y la fabricación de cajas de cartón desde 2 centímetros cúbicos a 30 centímetros cúbicos, todas las medidas, además cintas de embalaje, plásticos y cajas de cartulina. Cubrimos todas las comunas de Santiago. Para esto, contamos con personal altamente calificado otorgando calidad a nuestros clientes.